Buenas tardes, Remy. Ya estás preparando el chocolate para los chocolateros. Claro, es que hoy no puede faltar el chocolate, que es un miércoles de ceniza. Es la tradición de cogolludo. ¿Cómo hacéis el chocolate? Como siempre se ha hecho el chocolate. Lo que pasa es que como hay mucha cantidad, hay que ponerlo al baño María porque si no se socarra. ¿Cómo es la fiesta de los chocolateros? Hombre, pues siempre vienen los chicos, los más mayorcitos, porque se visten y van dando a la gente. Siempre se mancha. Ángela, veo que sois los mismos chocolateros que el año pasado. Bueno, ¿cuál es la misión del chocolatero? Pues que coman chocolate y rompan el ayuno del miércoles de ceniza. Cuéntanos, ¿cuál es el traje que lleváis? Pues el traje consta del mono, del fajín, del pañuelo, del orinal, de la máscara que se lleva y el bolsillo para guardar los bizcochitos. Ha sido chocolatera cuando se retomó, hace un montón de años. Pues por lo menos 50 años. ¿Cómo lo recuerdas? Pues muy bien, porque yo no lo había vivido anteriormente y mucho correr y mucho detrás de toda la gente, a mojarles de chocolate. Que entonces no eran orinales, eran braseros, lo que llevábamos entre dos. ¿Desde cuándo se hace esta fiesta? Pues exactamente no se sabe, ya lo hacían los quintos. Entonces luego se debió de parar durante unos años y lo retomaron en los años 80. Veo que ella ha cogido directamente el chocolate y el bizcocho. Sí, ella sí. Que es una competición entre tú y él, porque os estáis poniendo... Sí, la verdad que se ha picado, mi hermano es pequeño, pero mira. Claro, hay veces que manchas tú mucho, pero es que esta vez te han puesto a ti y no. Lo que haces. Víctor, los chocolateros salís tres veces al año, ¿no? Sí, salimos en el desfile de Guadalajara, justo antes de carnaval, el micro de ceniza aquí y luego este próximo sábado también aquí. Nati, veo que incluso ayudando os manchan también a vosotros, ¿eh? Nos manchan, no tienen piedad de nada. Y aquí estamos a pie del cañón, como todos los años. Pero veo que lo pasáis muy bien. Muy bien. Hoy no te libras tampoco. ¡Oh, pero! No he hecho nada. Sí que me ha manchado al final, ¿eh? ¡Uf! ¡Cómo me ha puesto! ¿Te han manchado los chocolateros? ¡Bien! ¿Quieres llévatelo? Venga. ¿Quieres ir tú a por los chocolateros? ¿Conocían a los chocolateros esta tradición? No, pues al verlos aquí, yo y ser día de San Valentín, no lo ligaba. No sabía qué era, no sabía qué era. Por el miércoles de ceniza. ¡Ah, muy bien! Veo que has pedido chocolate y todo. Sí, es que tengo hambre. ¿Cómo estáis manchadas? La cara, la camiseta, vosotras también, ¿no? Sí. Pues está bien. Sí, peor que nunca. Pues échame un poquito, Nati. Un poquito más. Ahí está perfecto. Pues nada, voy a probarlo, a ver si ha salido rico. Espero que te guste, ¿sí? Muchísimo. Pues nada, seguid disfrutando. Viva los chocolateros, adiós. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!